que lo que mi gente no, ya me confundí que lo que mi gente ese es un video más de de señores en el día de hoy vamos a acabar con la suegra vamos a acabar con la suegra vamos a decir toda la verdad de la suegra para que anoten ahí algo que a mi me molesta de la suegra es que ellas son las que mejor hacen los oficios las que mejor cocinan y al hijo de ellos siempre así es que le gustan la vaina entonces porque el hijo suyo está conmigo y me dice que le haga la bichuela como yo la hago que las suyas no le gustan si usted cocina mejor que yo nadie le ha pedido consejo nadie le ha pedido consejo esta suegra que ellas creen como que ellas son el marido la mujer del tigre porque ellas creen mi loca soy yo que le voy a dar a ese hombre que dice la boca que dice la boca que dice que está cerándolo tanto que ese tigre es mío usted no cree ¿os lo hablamos ahorita? no mi sogra es un amor yo la amo ella sabe que yo la amo pero deja de estar cerándolo tanto que ese es el marido mío no el suyo yo te lo crió le cambió el pan pero lo bañó lo alimentó pero para mi ya suelto lo en banda ¿verdad? gracias una de las cosas que más me quillan de la suegra o sea yo no sé para mi que eso viene de fábrica porque son tan metiches porque ustedes siempre se tienen que meter lo que no le importa viejo o sea a veces me dan ganas de llevarme a la suegra para una vaina para una piscina para una playa y demás para un volcán y le dice mi doña tírese claro claro así no así no ¿cómo que no? porque dime por qué ya que ella se mete en todo lo de otra ¿a qué se metió? ¿a qué se metió? vejo o sea si la jefe y yo tenemos una diferencia ¿quién la invitó a usted? nadie le ha dicho que queremos consejos si usted no resuelve los problemas ni con su propio esposo ¿qué le asegura usted que va a resolverlo de nosotros? ninguno no es que eso no está viejo o sea ¿qué vamos a hacer con esta suegra? yo no voy a hablar mucho porque no piensen que es personal porque nada de lo que yo diga aquí es personal ¿qué? lo primero que voy a decir es las suegras que te quieren enseñar a cómo criar a tu hijo suegrita yo tengo al suyo y créame que no le quedó para nada bien para nada yo he tenido que moldear ese monstruo que usted crío así que usted no me va a venir a enseñar cómo yo cría a mis muchachos oye así que cálmese querida suegra un mensaje para usted tiene que aprender a administrar los problemas mi cabello no es el suyo tiene que quedarse tranquila no le importa si eso es moda que la forma en que yo me he visto no son sus problemas administre de forma eficiente los problemas que usted quiere tener en esta vida yo no soy uno de ellos yo me siento más loco porque porque fue estamos hablando de la suegra yo estoy oyendo a los muchachos pero le voy a decir algo la suegra mía nunca ha hablado mal de mí te pregúntame por qué porque porque muda no 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 vamos la guacema atención suegra ya ella ahora a ella ahora está más sumisa después de su lavadora ya ella tú sabes me da de todo y unos muebles pero ese era el caso atención oye lo que ella hizo al principio tú sabes tú conoces a mi esposa a Libé yo era novio de ella y yo iba a ver a Libé tú sabes yo me metía para la habitación de Libé escondido de ella y yo me subía por el techo y me guayaba a todo pero ella como que sabía que yo estaba ahí porque yo iba a ser chiqui chiqui y tú sabes lo que ella hacía ella entraba y dice buscó una vaina a la habitación y yo me tenía que meter en una cuna así y arroparme por arriba y dice ay aquí hay un olor a pecado y yo miel hola tú querida suegra que no fueron una ni fueron dos fueron tres la que yo siempre tuve mira tu suegra que siempre vive evaluando cada mujer que se mete con tu hijo para ver si es la perfecta que está con él pero adivina qué tú sabes si criaste el perfecto para mí no lo criaste con miles de maña es lo primero ok primero que nada quiero aclarar nada de esto es personal obviamente y no nada más son casos que me han sucedido a mí también he visto en situaciones bueno algunas si me han pasado pues pero no todas primero que nada que crían a los hijos muy mal ¿en qué sentido? en el sentido de que los crían unos inútiles así de que no pueden fregar de que no pueden limpiar de que no pueden trapear de que no pueden hacer que para eso tienen que buscarse una mujer los hijos se buscan una pareja una compañera no una cachifa entonces los crían mal en el sentido de que si se ven solos no saben resolver nada no saben ni siquiera freírse un huevo y eso está muy mal ¿qué me molesta de la suegra? como dijo el compañero lo amimito esto es de Pepe ¿qué me molesta de la suegra? son una su madre es el intro es el intro relación que metió a suegra en una relación se j***o se j***o por eso el diablo hermano esa es la que más opina la que más sabe ay mi hija bonita con un boquete como así oye su hija bonita con un p***o como así esa está como la de Barna como la del artista este como la canción esta la de Romeo así es que está señores una cosa que me quillan de la suegra lo primero es la suegra se meten en todo en todo se meten en todo o sea si tú tienes una relación y es con la hija de ella doña no es con usted es con su hija otra cosa otra cosa si usted ve que yo la voy a buscar a su casa y usted me dice a mí no me la traiga tarde en la noche y yo se la llevo al otro día temprano en la mañana no le estoy cumpliendo no le estoy cumpliendo y entonces no me venga a mí a decir que mire como me la trajiste al otro día usted me habló claro no me la traiga tarde en la noche yo se la traje en la mañana yo cumplí yo cumplí otra cosa cuando salgamos suegra cuando salgamos no nos esté llamando que por donde venimos que nosotros no hemos venido todavía perdón no hemos llegado todavía no hemos llegado a la casa todavía y los otros también no hemos venido tampoco ahí no fuña tanto no fuña tanto ay suegrita como te estás lo más dura es cuando una suegrita te dice ay mi niña como te estás pero la gente fulana me traía tal cosa señora déjeme informarle que era la ex no yo lamentablemente el caso nada en esta vida se exige usted se lo gana y si usted no se lo gana conmigo yo no tengo porque llevarle un regalo es solo una suegra que yo tenía en agua y el nombre tiene nombre de María no 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 Manuel tú sabes que te quise en algún momento de tu vida no ni a él tampoco por hijo si el hijo suyo anda manejando mi carro eso no quiere decir que usted se tiene que subir adelante porque tu hijo ha comprado carro usted ha comprado carro mi carro lo compré yo con mi cuarto ahora si yo le digo doña sube hacia adelante no hay problema pero usted no se tiene que subir adelante sin permiso mío digo que porque usted es la hija digo porque usted es la madre mentira del diache móntese en su guagua adelante y en su carro adelante en el mío me monto yo atención mundo o atención suegra atención toda la suegra del mundo si usted quiere que su suegra lo acepte y esté bien con ella no se haga un tatuaje no se haga uno arete no se haga rayo en la caco no se dé un tinte no se ponga el pantalón por el culo mi pantalón roto tú tienes que ser un hijo de Dios manito pero a mí me odia ¿por qué? me odia feamente oh pero yo llegué un día ayer y yo llego con mi camisa tú sabes de que bacanamente no tenía arete ni nada digo yo como tú estás oh bien mijo como usted se siente me dio un cafecito y yo no espera aquí hay algo raro me lo bebí y estaba todo chilling al otro día yo voy a buscar a la hija porque vamos a salir manito pero eso fue como dijo el pana mío el señor que está aquí se le metió un demonio comenzó a decir mira ven acá un momentico por favor tú no vas a salir con ella yo ¿por qué? y tú esos tatuajes cuando tú lo hiciste y eso arete y toda esa vaina todo lo que parece un hijo del diablo y yo así no espérese respétenme porque yo soy un hombre de Dios las quisiéramos querer pero ustedes no nos ayudan esa risa es arcángel perdona lo primero es que si su novio o su marido le ha dado en la cabeza de que quieren rebajar ahí empiezan a hacer los cuentos de que por ti están poniéndose flacos que están sufriendo que tú no lo alimenta que lo está dejando morir que con ella no pasaban por eso señora pero fue él que decidió rebajar no fui yo que lo dejé de alimentar las suegras que te ven como competencia ellas te ven y ellas piensan que tú eres competencia para ellas usted tiene su puesto usted es su mamá y yo soy su esposa o su novia, su amante, su mujer, su querida a usted no le importa lo que ese hombre y yo hagamos usted es su mamá relájese ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un accidente y una tragedia? que tú estés en la playa con tu suegra y una ola se la lleve es un accidente pero tragedia es que venga una ola de nuevo y te la devuelva es real, es real es que son unas cosas de verdad es real o sea porque ellos vienen con una configuración de fábrica o sea eso vienen con un talento natural eso o sea es arte hay que decirle arte porque tienen el talento de venirte a aconsejar y a darte una opinión de cosas que tú nunca se le has pedido en ningún momento ¿te ha pasado? ¿te ha pasado? oh pero entonces la relación que yo he tenido yo no sé yo tengo esa vaina oye después oye esto fue un 31 de diciembre mi papá está por Estados Unidos y yo no vivía con mi mamá y no hicieron cena en mi casa loco y la esposa mía la novia mía y era novia mía me llevo un plato ella le botó el plato loco di que ese muchacho no va a comer aquí esa no va a comer de mi comida diablo loco yo me sentí más mal eso no se hace, eso no se hace ¿qué es lo que no te gusta? de ella, mira ella es cristiana ahora ahora ella está fría después de tú sabes la lavadora ella está fría de todo pero ella antes prefería irse en taxi en vez de irse conmigo en el carro porque dice alguien di que yo tenía un demonio escucha di que yo tenía un demonio porque yo tengo mi tatuaje en mi vaina y dice di que es un pichón que yo tengo ahí y cada vez que yo le iba a saludar yo decía hola suegra y le decía a ver el tatuaje y di que está bien rico me sabe releva comencé una vaina rara y yo wey y yo verás que pero mire eso no es nada mire es un tatuajito y una vaina pero ella ahora se ha enfriado más después de esa lavadora todo el mundo se ha enfriado mi hermano tú sabes lo que tú di que está cargando agua y que todo frío bacanísimo a ti querida suegra que te quieres hacer amiga mía para después ponerme de chopa en tu casa de la bebite conmigo no va eso more porque yo pago para que me limpien en mi casa yo pago para que me limpien como para yo ir de chopa para la tuya que te llegue la suegra por lo menos en una noche y que tú no le hayas hecho la cena entonces ella por eso arma el yun yun como se dice aquí en dominicano que como es posible que esa mujer no te haga cena que como es posible que tú te vayas y acostas así o que tú le des que si un juguito que como que eso no es cena para mi hijo no 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 si su hijo yo le doy con fle con leche y él se siente bien comiendo con fle con leche lo único que se puede quejar del con fle con leche es el hijo no ella así que lo siento ahora una cosa Marín una cosa atención a ti se te ve que tú has mangado par de suegra de mujer tuya espéralo ahí ayy hubo una liosa que yo no sé si era ella con puta como de que para probarme yo no sé qué tipo de pruebas son esas de que la suegra te prueban de que tirándose el ojito y un día voy yo a buscar a la hija y está ella como mayor sensual suegra ya usted no está de tiempo ya déjese de esa chencha la que me gusta es la hija suya suegra la que me gusta es la hija suya ¿ustedes saben por qué Adán y Eva fueron felices? ¿por qué? porque no tenían suegra no tenían suegra no tenían suegra no tenían suegra ¿tú sabes que me pasó una vez? un día andaba yo en el carro y íbamos para un viaje para Jarabacoa y estamos manejando y yo manejando y salta la suegra hace demasiado calor yo estoy incómodo aquí esta tipa sí 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 a Sara yo estoy incómodo aquí entonces yo tuve que pararme loco y abrir el baol y decirle doña pero usted se tranquila 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 porque la estoy llevando a la mala y también se está quejando usted se tranquila que el viaje va corto así que usted lo que chilea ya trae usted se tranquila que eso no es de gallo y usted no se va a explotar ahí yo quiero saber esta vaina de esta suegra que es que ¿por qué a ustedes les molesta que su hijo pase más tiempo con nosotros que con ustedes? ¿por qué razón? ellos viven con ustedes que pasen un par de tiempo con uno eso no es nada ¿verdad? sí usted sabe ¿verdad? ¿se lleva bien con esto de la tuya? nos amamos nos amamos me voy a ahorrar me voy a ahorrar este regalo de cumpleaños este 2 de febrero yo lo sé que sí doña está bien y todo está bien y todo que usted se lleve bien con las exes de su hijo pero a mí que me importa que usted se lleve bien con ella porque yo no tengo que saber esa mujer porque usted me tiene que decir ay que ellos se llevaban bien se llevaban tan bien que no están juntos está conmigo ¿qué hacemos? eso no son problemas míos yo no tengo que saber que usted se lleva bien con ella usted me tiene que hacer bulto a mí usted me tiene que decir que esa muchacha es lo peor del mundo y que usted no sabe de esa muchacha aunque usted sea amiguita de ella porque dígame ¿qué vamos a hacer ahora? son mejores amigas ¿qué me importa a mí esa vaina? ¿qué me importa a mí eso? mira mi gente tú que me estás viendo aquí en el programa de The Pepper y estás con una nueva pareja si tu pareja te lleva a conocer la familia te voy a decir tres cosas que tú puedes identificar para tú sabes si tu suegra es una desgracia o un demonio uno si tú llegas a la casa y tú ves que tu suegra tiene la ceja pintada pero cruela débil corre papá corre dos si cada vez que tú estás hablando tu suegra toma esta posición y pone el piquito así no hay forma y tres ¿tú se acuerda de la tercera? si te mencionó el ex bótala bótala ahí mismo porque esa mujer parece que nunca va a superar la anterior pareja que tuvo su hija real eso es su pasado pero algo ya lo votó pero algo está conmigo ¿cuál es su dembow con eso? no así no señores algo que yo quiero decir antes ni una estés ustedes sabían que yo la quiero como un tercera adivinen porque ¿por qué? porque la quiero enterrar pero la quiero enterrar enterrar Siete pies pero esa no es la suegra actual esa es la exsuegra yo les voy a contar un anécdota señores de una ex suegra que yo tenía Thlsame que yo tenía un Mangue ya porque nosotros somos serio pero tenía un manguecito y me dice ella que ella quiere presentarme a su mamá, que quiere que nosotros salgamos juntos y salimos. Señores, cuando salimos, la doña, yo compré, yo gasté en ese mes como 20 mil pesos en pizza, en esas dos mujeres. ¿Eguan pizza? Como 20 mil pesos. ¿Qué es ese día por qué te compras? Eran días 12 pedazos que se comían las pizzas. Llegamos, compramos dos pizzas, dos pizzas. Señores, jurado, las evas y la suegra se metieron los 12 pedazos enteros y lo más bonito es que ya se topaban por debajo de la mesa. Y una le decía a la otra, ¡come, come, come! Señores, como 20 mil en ese mes, ya ustedes saben. Esta otra suegra que ella cree como que su hijo, mi amor, es un ángel, el más santo, el que nunca hace nada, un pan de Dios. Y tú dices, no, porque él me hizo tal... ¡Mentira! Cuidado, cuidado si te hablo de ese hombre. Que eso es mentira suya y usted es la mala. Y usted fue el que lo provocó, mi amor. Y se la... ¡ay! Mi amor, ella crió un ángel fue, porque no hay hombre como ese. Otra cosa es que sobreprotegen demasiado a los hijos. Ay, que mi niño tiene gripe, que mi niño tiene esto. Señores, ya sos un viejo ya de 30 años, 35 años, la edad que tengas. ¡Ya! O sea, tú no tienes que estar sobreprotegiendo tanto a una persona tan adulta. Yo sé que toda la vida uno va a ser los hijos de los padres y bla, 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 si uno tenga 50 años. Pero tienen que entender que ya el hijo ya salió de la cápsula. Ya, ya, que dejen su show. Ya, yo te voy a hacer esta anécdota. Yo tenía una jeva anterior. Ajá. No es la que está por ahí sentada. Ah, la anterior. Ah, habla todavía. La anterior, óyeme. Yo no tenía mi panal de aviso, te lo juro por mi hija. Dos meses yo no tenía dando... Óyeme, yo no tenía dos meses... ¡Espérate! Dos meses, ponle un pi. Ay, pi. No tenía dos meses dando estilla. Y adivina, Peter. ¿Qué vale, pues? Ella frenó con un adayazo, doble cabina, montando todos los trates. Digo yo, fue así. Y entonces por lo mío me quería dar cuchillo. Yo agarro esos trates ahí en las 17. Yo como cuchillo. Por lo mío, ven. Pero como el cuchillo, como eso. A los cuchillo. Que te quiere apoyar. Y de todo. Y yo dije, pero ven acá. Usted no tiene dos meses dando ese f... Y ya ustedes con la suegra vienen computados a buscar mi sacrificio. Espérate, espérate, espérate. ¿Eso puede ser por la muchacha o por la suegra? La suegra, porque la suegra es que computa todo. No hay una vaina más malo. Después de la suegra viene el diablo. Está la suegra y después el diablo. El diablo es de ella que se nutre. El diablo se nutre de la suegra. Y ya tú sabes, Peter, me hicieron esa mala jugada. La suegra, que cuando llegan las fechas importantes, Navidad, Semana Santa, el cumpleaños del hijo, te llaman y te dicen, Ay, yo me soñé que ustedes se fueron para el campo y tuvieron un accidente. Para que uno no salga de la casa, no lo va a lograr. Voy a salir, me voy a llevar a su muchacho y no lo va a visitar. Voy a salir, no me importa. Usted se pudo haber soñado todo lo que usted quiera. Acuétense y sueñe otra cosa. En las reuniones familiares que estén invitando a la ex, porque es amiga de la suegra. Es una madre madre. No, que son amigas. Si esa mujer ya no es nada suyo, no son sangre, no es nada de su hijo, porque hay que invitarla a la cena familiar. ¿Te ha pasado? Me he topado, pero no en una cena familiar. ¿Y en qué? En la casa. ¿En la casa? Sí, de que no, que fulanita vino a traerme algo de comer, porque tenía mucho que no me veía. Ay, ¿quién es fulanita? La es de fulanito. Mmm, interesante. ¿Tú sí que comas a ti? ¿Tú sí que comas a ti? ¿Tú sí que comas a ti? Sí, sigamos por ahí. Mira, loco, de verdad, una vez, diablo, ella va a ver esto. Ella va a ver esto. Ella va a ver esto. No, ella va a ver esto. Mira, un día voy a buscar a la hija y empiezan a hacer mi historia que ella se ha afajado con lo que eran yernos de ella, como queriendo meter presión a mí. Doña, yo no soy bolseador. Mucho estoy yo haciendo con la hija suya que usted debería de darme un trofeo a mí. Y un estatus, usted debería de darme porque la hija suya no es fácil. Usted debería de tenerme así a mí. Así que, usted se tranquila que yo estoy con la hija suya y no me esté fuñendo tanto, doña, que muchos de ellos tengo con la hija suya para que usted venga a inmiscuirse en las relaciones de nosotros. Cuando tengamos un hijo, le voy a decir algo. No quiero que me salte y que ese muchacho no se parece como a él. ¿A quién se va a parecer? ¿A quién se va a parecer si el hijo sí y yo tenemos dando cintureo como casi tres años? ¿A quién se va a parecer? ¿Al otro? Pues póngame claro, si es porque el otro le trae cena a usted y usted quiere venir a hacerme una vuelta por atrás. Realmente es un desahogo. Si usted ve esto, cójalo como usted quiera, doña. Cójalo como usted quiera. Cójalo como usted quiera. Me le voy a llevar a su hija. Le voy a pegar como diez muchachos y no lo va a ver nunca. No lo va a ver ninguno. No lo va a ver ninguno. Atención, tigre. Atención, tolentino. Le voy a poner el reloj, doña. Atención, tigre. No le coja mucha confianza a la suegra. Desde que usted ve que la suegra es como media totada, como que te mira como de reojito. No le coja mucho a la suegra. Sí, sí, la mayoría son así. Son el diablo, como dijo el ñato. Son el diablo. Están el diablo y están la suegra. No, 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 no. Dilo bien como lo dice el ñato. Están el ñato. Están el ñablo y me muestran la ñuegra. Querida suegra, realmente yo no soy mensajero. Si usted va a hacer un delivery de mi parte, que sea de dinero. Porque yo no estoy para decirle a su hijo que deje de salir porque él sale conmigo. ¿Cuál es el problema suyo? Usted no puede estar diciendo, no, que él tiene que hacer dieta. A mí no me importa eso. Si usted se lo quiere decir, se lo dice usted. No me mete en su problema, que yo no estoy para eso. Lo más difícil en una relación es cuando se mete el hermano, la hermana, la prima, el primo y todo el mundazo. La relación siempre son de dos. Lamentablemente, si la mujer tiene renado o amores, entra si quiere y sale si puede. Usted no va a poder meterse en sus amores, no se meta ahí porque usted va a perder todo el tiempo. Primo, hermano, padre, quien sea. Nosotras mujeres de los campos realmente somos muy chulas. Cada vez que es chula, cocinamos, limpiamos, lavamos, se lo lavamos. Y por ahí nos vamos. Y siempre tenemos el fogón prendido. Y siempre tenemos el fogón prendido. Somos como la arepa, candela por arriba y candela por abajo. La suegra mía le quitó el teléfono a la novia mía un día que yo le tiré a las 3 de la mañana a venir para mi casa. Y adivina quién fue a mi casa. ¿Quién? La suegra. Ella se apareció en mi casa, compay. Espera, espera. Dale. ¿Y quién quería la suegra? ¿Tú ya sabrá la mañana? No, no. Esa mujer le critica. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No, güey! Esa mujer es cristiana. Esa mujer es mujer de falda y vaina. No, no. Ella fue. Y tocaron la puerta. Y me escribieron el celular de ella. Y dije, yo estoy aquí. Y yo, ya tú sabes, con unos voces. Con Roy Wilde así. Y voy yo a abrir la puerta. Cuando veo, ella con la Biblia así ahí. Ella con la Biblia dice, ¿qué? Yo quiero hablar contigo. Y yo me dije. Para el día de esto de, ¿cómo se lo pensó? A la mañana. Los murmones de esa gente. Después yo le digo, pase. Y ya entró. Me dice, mira, yo de verdad quisiera que Dios me dijo que ustedes no pueden estar juntos. ¿Cómo? Y yo le dije, pero Dios me dijo que sí. Yo le dije, yo le dije que sí. No, porque tú entiendes que hay un desorden ahí. Yo, no hay desorden. Ven a abrir mi habitación. Y ella dice, no, no, ese es desorden. Es otro desorden que ustedes tienen. Y lo dejamos tranquilo. Mi hermano, pasan los años. Y eso fue una guerra. Yo le llevaba comida en patina, en Condigo. Así. ¿Tú viste a la gente en Haití cuando están pasando la comida? Ajá. Así era que yo le tenía que llevar un pica pollo a esa muchacha. Ella no me dejaba entrar a su casa. Ajá. Un día me brindó un café. ¿A suel? Sí. Y yo fui con un pana mío. Ajá. Y cuando ella me dijo, mira un café. Ella nunca me había brindado algo. Le dije al pana mío, pruébalo tú primero. Dije, ¿y por qué? Le dije yo, para eso yo te traje. ¿Y si yo me voy ahí mismo? El tipo coge, coge su café. Me dice, está un chingadrio, pero está bueno. Le dije yo, ¿qué le di? ¡Me fui en mi a**, hermano! Güey. Yo no sé si el pana mío, que tú sabes, lo predique que lo probó y no lo bebió. Cuando yo lo probé, yo estaba directo con 27, bajando la chunchi así con toda la baja. Pues la línea amarilla. Y después me dice ella el otro día, le dije, ¿te sientes bien? Le digo yo, excelente. Otra vena que me quilla es que me compare con su ex. Oye, hija del a**, no me compare. A mí no me compare con el otro de su hija. Si su hija me cambió fue porque yo la agarro bien y la hago. ¡Ey! Si usted vio que su hija soltó al otro y está conmigo es porque yo soy mejor. Entonces... ¡Claro! ¿Tú no me entiendes? ¿Tú que no entiendes? Oye, mira, tú la agarras y la pones así. No lo digo. Ok. Entonces, por favor, suegra, quiera a su yerno. No tienes que ponerse en esa. Ahora, tú vales bacana. ¿Por qué bacana? Mi respeto. Margarita, la quiero. Margarita. Margarita, yo la quiero, yo la amo. Usted es mi madre. Eso es un amor de vida. Esa mujer me apoya. Esa mujer me da dinero. No. Si yo no lo tengo, usted es mi hijo, tenga eso. Pero es tan tal que saca a la hija del trabajo para que me vaya a cocinar. No, así no. Oye, por mi madre que está ahí. Y te la llamo. Margarita, usted está todo. Yo la llevo aquí en el Cora y vengo para acá de nuevo a disiparle que hay picante. Si tu hijo me da mucho dinero, siempre vive diciéndole que yo soy un c... Que yo lo voy a pelar, porque yo lo voy a botar, porque qué sé yo qué. Que la que siempre batallé eres tú, porque tú eres su madre y la parita desde adentro, desde el diablo. Lo que sí. More. Adivina qué. La que le da la grampita soy yo. Ese caliente que él siente soy yo. Está bueno, niña. Está bien que él te quiera y que yo siempre le diga, claro. Porque el que no le da a su madre no sirve para nada. Hay que darle a su madre. Pero no quiera venir a administrar el sueldo del entero. More. Así no. Que aquí hay responsabilidades. Algo que también me molesta de la suegra es que si su hijo me dio un anillo, eso no significa que este es el momento de usted organizar una boda. La boda es mía. Yo la organizo sola. Y si yo necesito ayuda suya o de mi mamá o de quien sea, yo la voy a solicitar. No se preocupe. Pero la boda es mía. Mis gustos y lo que se va a gastar en la boda. Ahora usted me va a pagar la boda entera. Usted resuelve. Y yo creo que ni así porque la boda es mía. Es el momento especial de una mujer. Nadie quiere una suegra, ni una madre, ni una tía metiendo la paleta ahí. Que no, que el vestido no va blanco, que el vestido va negro. Es como yo diga. No, que el vestido de la abuela. Y si ese vestido no me gusta, si ese vestido está lleno de que se lo comieron todos los ratones. ¿Qué yo voy a hacer con ese vestido? Dígame, doña. Una vez yo tenía una jeva que se le murió su mamá, obviamente mi suegra. Y yo estaba ahí así, viene el pan a mí y me dice, ¿qué es lo que te pasa? Y yo, no. Se me murió la suegra y me dice él, oh, pero tú tienes que estar feliz, tú tienes que estar celebrando. Y yo, ¿por qué? Oh, pero tú saliste de un azar. Y le digo yo, ah, bueno, tú porque tienes la tuya viva. Y yo dice él, pues yo estoy loco que la mía se muera. Ya. Y, 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 y. Y me dice. Oye, le digo yo, ¿cuántos años tiene ella? No, tiene 76, la suegra mía. Y yo, no, pues ya eso está a par de meses de que pase. ¿Cómo se llama ella? Se llama Esperanza. Oye esa vaina. Y la Esperanza es lo último que se pierde. Ya ustedes saben, ya ustedes saben por dónde va. Señores, el chamaquito en estos días le iba de una vaina. Fácilmente se iba de la pique. Eso fue como en el 2010 y la suegra todavía está igualita. Así que ya ustedes saben. Ahora es que falta más. Y también otra cosa, porque usted me echaba bochame por cosas que hacía su hijo. Y por cosas que usted me decían que yo me venía entera de lo que hacía su hijo. Entonces no entiendo. Y me di culpa, eh. Me di culpa. Me di culpa. A ustedes les encanta mucho meterse en lo que no les importa. Y me di culpa también, me di culpa. Cuando su hijo me da dinerito, suegreita, ¿qué le pasa? Ese maldito dinero ya ya me lo gané. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me gané ese dinero con el sudor de mi frente, amores. Ya ya me lo gané. ¿Haciendo cambio? Haciendo puro cambio. Compraciendo a tu hijo. Es lo que quería, es lo que él quería. Entonces no te metas ahorita en el dinerito que me da tu hijo. Porque ese dinero, antes de que tú querías hablar, ya está ganado. O sea, es que son tan azarosas que hasta en cualquier idioma, veja. O sea, en cualquier país saben qué es lo que hay con la suegra, que son el diablo. Es verdad. Real, real. ¿Cómo se dice suegra en chino? ¿En chino? Sí. Chimocha. Ok, ok. ¿Y en ruso? Estorba. Ok, espérate, espérate. ¿Y en árabe? Alejala. Está bien. Ok. ¿En francés? Madame Metiche. Ok, pero ¿y en creador? La Diabla. Está bien. El último, dímelo en coreano. En coreano, bárbaro. En coreano, sonata. ¿Por qué? Porque dan pila de problemas. Señores, tú que me estás viendo aquí, las suegras son las embajadas del diablo. Literal. O sea, por ese tipo de cosas y yo me di cuenta. O sea, las suegras existen porque el diablo no puede estar en todos lados al mismo tiempo. De eso yo me di cuenta. Ahí está. Está dura, loco, loco, loco. ¿Qué más no me gusta de la suegra? Apoya a cuernos. ¿Pero cierto? ¿Pero cierto? ¿Pero cierto? Espérate. No me aconseje. ¿Usted una c*** a su madre? 30 besos. ¡Ey! 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 ¡Este cohete! ¡Este cohete! No hay una vana más apoyadora que la suegra con cuernos. Pero ven acá. La suegra es que le ha apoyado los cuernos a la hija. Mientras eres tú, ni que tú eres el más desgraciado. Cuando yo iba a la casa de ella, ¿tivo que tenía? Un emanita. No. El loco ensamblaba camas, colchones, gabeteros. Y a ella, no sé qué es lo que le ensamblaba. Probablemente le ensamblaba con la cegueta. Otra cosa que a mí me molesta mucho es que le tiene un itinerario a los hijos del tiempo. Que mi hijo el sábado me tiene que llevar para tal lado, me tiene que hacer tal cosa. No, señora. Y eso sí me pasó. Eso sí. Eso sí. No, que mi hijo los sábados va a hacer esto. Señora, su hijo, cuando ella tiene una pareja, ya no es suyo el tiempo de su hijo. Ya tiene una pareja. Entonces, si usted necesita resolver, usted tiene que buscar la manera de resolver por su lado, viendo cómo lo hace con su esposo o lo que sea, y suelta en banda a su hijo. Así de sencillo. No, que los domingos son de misa. Que los domingos el hijo... No, ese caso mejor lo dejo ahí. Mejor lo dejo ahí. Te tiras en la casa como lo suave, abriendo nevera, sin saber si yo quiero que tú vayas a mi casa. Nada más porque tu hijo vive ahí. No me lo hagas. Que tú sabes que no me gusta. Mande en su casa. Yo mando en la mía. Cada cabeza un mundo. Y si usted quiere seguir administrando a su hijo, lléveselo para su casa. Y además de... Sea usted su mujer. Aparte de madre. Atención los tigres. ¿Cómo tú vas a permitir que una suegra tuya a las 3 de la mañana sea en la puerta? De ella. Yo llevo a la hija, así normal. Y ella me está mirando y abre la Biblia. Y se pone de que... Y yo le dije, esa mujer tiene un problema. Escucha, oye, esa señora tiene un problema. Porque hay gente que son cristiano 1, normal y de todo. Pero dice, hay un espíritu de mosca que hay. Oye, hay un espíritu de mosquitos. Todo espíritu. Se fue la luz. Hay un espíritu que llevó la luz. Ya yo estaba asustado. Yo dormía así. Y en el closet, tú sabes que uno siempre deja los abrigos. Yo pensaba que había un demonio mirándome. Era una vaina así, mira. Y yo prendía la luz y dormía con la luz prendida. Y no, para finalizar, los tígeres, traten bien a su suegra. Si usted quiere solucionar ese problema, si usted pasó por eso. Una lavadora o un regalo, usted ve. Y la suegra de una vez, un amor. Qué lasaña, hombre. Yo cené allá el otro diciembre. Ah, pero tú sigue con esa misma suegra. Sí. Es que después que me echan ese aceite, yo siento una paz con ella. Hay una conexión entre ella y yo, mi hermano. Mira. Yo voy. Yo voy así. Ella me prepara mi comida. Uy, de todo. No, pero ya estamos. Yo no sé si es que ella aquí, pero ella está fría conmigo. Las suegras que te quieren decir cómo tú vas a tratar a su hijo. Yo trato a su hijo como me dé la gana. Y si a su hijo no le gusta, que se dé la media vuelta y se vaya. Así de sencillo. Porque su hijo no me hace falta a mí. Él no hace falta en mi vida para yo poder surgir. No es que yo me estoy comiendo a su hijo porque es que hay una maravilla. No, no, no. Es porque yo quise y porque lo escogí ya. Así que relájese. Ey, ma, yo no sé qué más me molesta de la suegra. Yo creo que te puedo decir algo para concluir ya. Claro. Adivina cuál es el vino más caro. ¿Cuál? Bueno, el vino más caro no. El vino más agrio. El vino más agrio. ¿A qué tiene la conexión? Vino mi suegra. Me voy. Yo he hecho muchas cosas realmente. Una vez yo estaba con una jeva y la suegra me daba como hasta las 10 de la noche. Todos los días. O sea, cada vez que salíamos era hasta las 10 de la noche. No podíamos pasar de las 10 de la noche. Ajá. Y un día estábamos en Guibia. Y ya tú sabes, estábamos en la orilla del malecón y la chamaquita hablando con la mamá. No, que ya yo voy de camino, qué sé yo. Y yo, ajá. Después que ya nosotros estábamos ya ready, caliente. Y que ahora tú digas que te vas para la casa. Y ella hablando con la mamá por el teléfono. Y ya ustedes saben, yo entregaba la maldad. Esa fue como la venganza que yo tuve. ¿A qué hora llegaron? Al final. No, como a las 11. Pero que mientras... ¡Wow! No, pero yo me vengué porque en lo que ella estaba diciendo hablando, yo estaba haciendo cosas que no se pueden decir en cámara. Vas a no pensar a la suegra. No, la diadora no. La diadora la amo, la quiero y la adoro. ¡No! ¡No! Esa no. Esa no. Esa la patrona. Esa la patrona. No, no, no. Freddy, la amo. Te adoro, pero no te adoro como un tesoro. Te adoro de verdad. No, mi gente. Que le encanta estar opinando sin necesidad de hablar de lo que haces en la casa, cómo te viste, cómo está tu casa. Todo, todo. Solamente con una mirada. ¿Cuál es la última? 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 Bueno, la última. ¡Ay, la mamuta! No, la última era muy ñoña. Era un hijo de papi y mami que, ¡Ay no! Pero mi hijo no come eso. Le pregunto. ¿Y qué? ¿Cenan más o menos? Filete. Y yo. Una mujer que nada más sabe cocinar pollo. Ni que un filete. Una cena, un filete. O sea, yo le pregunté. No, no. Pero una cena normal. Como dominicano. Un mangucito. Un pancito. Algo así. No. Filete. Con frito. ¿Para quién le preguntaste a la suegra? Yo le pregunté a él. Y él me dijo que eso es lo que le hace su mamá. Yo dije, bueno. Y yo le dije, mira, yo no soy complicada. Yo soy simple. Y yo no me voy a complicar mi cabeza por ti. Porque tú no sabes de nada como dominicano. Entes del infierno. Digo, suegras. Digo, suegras. No, real, real. Señores, eso es bíblico. Eso trae los tiempos de la Biblia. Porque ¿cuál es la historia de Adán y Eva? ¿Por qué fue que Eva se comió la manzana? Fue porque una culebra la tentó. ¿Y quién fue la culebra? La suegra. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No, real. O sea, a tal nivel. Mira, una vez nos fuimos a la familia entera de viaje. Cuando hiciste una novia. Me invitó. Que le digo, ok, llévatelo. Nos fuimos a poner una villa y vaina. Mi jefe y yo tuvimos una leve discusión en la habitación. Y ella fue el quilla conmigo. Me dice, dice, vete para el infierno. Habla con el mismo diablo. Y yo, tato, salgo de la habitación. Y mi suegra está abajo leyéndose un libro y una vaina. Y mi suegra dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo, bueno, pregúntale a su hija. Entonces ella me dijo que viniera a hablar con el diablo. ¿Qué usted necesita? Una vez salimos y vaina, dije, qué sé yo, que una vaina familiar. ¿Y tú sabes lo que hizo la suegra? Llamó al exnovio de la hija. Y eso desafina mi loca. Eso no se hace, madre bruja. Si usted sabe que su hijo no le ha cogido la llamada. Yo quiero saber quién fue que le dijo a usted que yo tengo un GPS de su hijo. Porque aunque yo lo tenga, yo no le puedo dar la ubicación porque usted se lo va a decir a él. Ella sabe donde quiera que tú estás. No me llame. Si él no le coge la llamada, me sale 50 mil llamadas hasta que él le diga dónde está. Porque yo nunca voy a saber dónde él está. Yo no puedo decir a usted, ah, sí, él está en tal sitio por más que él me lo diga. Porque por algo no le ha cogido la llamada a usted. Y la otra es las suegras que te critican, te menosprecian sin conocerte. No te conocen. No saben ni cómo eres. No saben ni cómo hablan. No saben de qué trabajan. No saben nada. Pero ellas te critican. Y ay, que esa muchacha hace tal y tal cosa. Y ay, que esa muchacha sale en video. Y ay, que esa muchacha dijo tal cosa. Y que esa muchacha... Eso no es problema suyo. Eso no es problema suyo. Es mi vida. Ahora que su hijo está en mi vida, son mis problemas. Es lo que yo quise y fue lo que él quiso. Porque yo a él no le tengo una p*** en la cabeza. Así de sencillo. No puede faltar la pregunta millonaria. ¿Para cuándo los hijos? Eso no es su problema. Si él y yo no nos hemos sentado a hablar de hijos o nos sentamos y nos planificamos. Ella tampoco tiene que opinar que para cuándo los hijos. No, que los hijos se crían solos. Eso no es su problema. Nosotros somos los que decidimos en qué momento es que vamos a tener los carajitos. Que me suelten. Que me dejen tranquilo. Yo siento que va mucho odio. No, no. Claro que no. No. No, 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 no. Si nosotros vivimos entre casas y a usted dice que se le presenta algo y quiere pasar aunque sea un mes o dos meses con uno y uno le hace el favor. El favor, ¿eh? No me quieras mía poner a hacer todo lo m*** de oficio. Porque usted tiene dos manos también. Podemos las dos hacer oficio. No venga a querer que yo sí la chopa. Porque ajá. Lo más difícil es cuando una suegra te dice, tú eres lo mejor que mi hijo ha conseguido. Hipócrita. Y por detrás. Esa sucia no cocina. No esto, no esto, no esto. Porque lamentablemente el caso, tú créate un hijo y es un bastardo. ¿Sabes qué es un bastardo? Porque el dinero, amor, no va a gastar. Tienes que saber que un hijo tiene que limpiar igual que yo, cocinar igual que yo y hacer todo igual que yo. Nada más no es el s*** de... No, amor. Nada más no es dinero y diga que... Que tiene que hacerlo igual que yo. ¿Tú sabes por qué? Porque si mañana yo te voy a enfermar, tienes que cuidarme. Señores, ustedes no saben que una vez me tocó ir al infierno. ¿Ustedes sabían eso? No. Ah, pero por eso es que tú te explicas. Para que te aclaro, me tocó ir al infierno, señores. Y cuando llego allá, encuentro yo una vecina mía que había muerto hace mucho tiempo. Y me dice, mira, ella está ahí porque ella hizo muchas cosas malas en la tierra. Y a ella le toca todos los días dar una vuelta. Y yo, ah, no, pues está bien. Al otro día me encuentro una prima mía. A ella le toca dar dos vueltas por todas las cosas malas que hizo. Al tercer día, estoy nervioso ya. Y yo, bueno, encuentro yo a la suegra mía y pregunto yo, ¿y qué le toco a ella? Y me dice, no, el diablo la tiene de abanico ahí atrás. No, no, no. No, 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 no. No, no. Es la mía. Y cuando tú vienes a casa, que esa mujer llegue a tu casa, primero sin avisar, y segunda ella va a decirte lo que tú tienes que hacer y cómo tú lo tienes que hacer, como que esa es su casa. Ay, no, que esto no va aquí, que todo es mejor, se ve muy bonito allá, así, porque tú tienes que limpiar así, así, tú tienes que hacer esto, y yo te digo, mi doña, cállese la boca, que un día usted esté en su casa, vaya a chopiar para su casa, vaya a hacer su cosa para su casa, donde a usted le corresponde, que esta es mi casa, y suélteme en banda. Y también van a decirte que, no, porque ese niño tuyo, tú tienes que criarlo así, 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 así. Y tú no le das golpe, y no le puedes tocar ese nieto de esa mujer. Cuando ella agarra y abimbaba, los muchachos de ella trompó. Entonces, dése tranquila y deja que el otro fluya en su vida. No. Ahí sí, yo tengo dos perritos. Ah, otra cosa que también me quilla, me quilla, me quilla. Cuando le aplauden las vagabunderías. Ay, no, tú eres la primera que mi hijo trae a mi casa. Habladora. Mentirosa, hasta el perro te hace seña. ¿Tú no has visto ese meme? Que hasta el perro pone cariqué. No. Eso es mentira. Tú eres como la décima que llevan a la casa. Eso es mentira. Ah, y de paso, eso sí no me pasó a mí. Pero conocí a alguien que iba para la casa del novio y resulta que él tenía una relación con otra chica. Y las dos chicas iban para la casa de la suegra y la suegra le aplaudía la vagabundería de tener dos mujeres. No me pasó a mi cara de esta cara, pero lo vi. No, pero tú no era esa chica. No, 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 no. Conozco a alguien que le pasó. Conozco a alguien que le pasó. La suegra mía era tan mala, tan mala, pero tan mala que adivinen qué. Cuando murió, en la tumba de ella decía, descansen pa' aquí ella. ¿Y en la casa te digo qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Descansemos todos! No entendí. ¿No entendí? No entendí. No entendí. No entendí. Descansamos de ella porque se murió. ¿Tú no entendiste? Digo, los chistes malos no se explican. Cuando la suegra mía murió, la tumba de ella decía, descansamos todos. Ella era tan mala. Y en la casa decía, descansamos todos. No, ya yo no puedo decir ya. No, 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 no. No me ayudes. No me ayudes. Te lo voy a decir calmado. Ah, que era suegra mía cuando murió. Era tan mala, tan mala, tan mala, que cuando ella murió, en la tumba de ella decía, descansen pa' ella. Y en la casa... ¿Cómo es? Descansamos todos. Descansamos todos. Descansamos todos. Queridas madres de sus hijos, recuerde que usted es la madre de sus hijos. Ay, no hay que ya lo sabe, ya. Olvídale. Esta es la vaina. Lo que más molesta de una suegra es que hable mucha vacuencia. Ustedes saben muy bien de lo que yo le hablo. Esto es lo que más, 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 más molesta. Cuando una suegra habla pura vacuencia de nosotras las mujeres. Porque lamentablemente, amores, antes de tu ser madre, me decía mi abuela que en paz descansé. Usted es mujer. Yo no puedo hablar de otra mujer. Porque ustedes saben muy bien lo que pasa de una mujer. Y una mujer, por construir una familia o un imperio, tiene como esta pila de... Lamentablemente, pila de cuernos. Lo que pasa es que cuando a uno le gusta el tigre, uno se limita. Pero recuérdese que como su hijo pueden dar 500. Pero tú intenta crear una familia ahí. Y la otra, pero no menos importante, son las suegras. Que son las 11 de la noche, 12 de la noche. Y uno está en pleno apogeo. Y vienen y llaman al niño. ¿Apogeo de qué? Apogeo. Haciendo cualquier otra cosa. Entonces uno está ahí en calentura. En tocame aquí, abrázame ya. Yo no sé qué. Ay, llaman al niño para ver cómo tuvo el día. Pregúntale al día siguiente, en la mañana. El día tiene 24 horas. Y usted lo llama a las 11 y a las 12 a ver cómo terminó su día. Yo le puedo decir cómo lo terminó, querida. Ok. Yo le puedo decir cómo... ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Ay. Te da raro. Yo lo único que le voy a decir es que su hijo no terminó de tomar. Uy. En los meses que usted diga. Es lo único que le voy a decir. ¿De la información? No, claro. Porque entonces te llaman, lo llaman. Ay, mi hijo, pero ¿y cómo tú estás? ¿Y qué tú hiciste en el día? ¿Y qué comiste? Y algo que yo ni le pregunto. Si ese hombre está trabajando, ¿comiste? ¿Solucionaste? Sí. Perfecto. Ya. Si tú comiste, yo comí todo, está bien. Ah, no. Pero entonces uno está ahí en su plena calentura, en su taca, 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 taca. Y el teléfono... Entonces no hacen una llamada. Ni dos. No. Hacen cuatro y cinco. Ay, es que pensé que te había pasado algo que por eso no me contestaba. No señora, no le pasó nada. No le pasó nada. No le pasó nada. No le pasó nada. Ana es el sueco. Ah. No, no se llama Ana. No no. Si! No. Taca, taca, taca! Ah. Claro que es mi mujer. No es astreso. No es unpla. No lo de Cristo. ¿Ah? un accidente y me está haciendo el cuento y me dice él de que él está en el hospital y le pregunta al doctor cómo sigue la suegra y dice el pana dice el doctor de que esté en estado crítico y dice el tipo de que diablo por esa vieja no cambia siempre criticando la vieja esa estaba buena ya cumplí con huella de verdad pero cumplía y ríanse ahí los muchachos otra cosa de la suegra todo le lleven y nada le huele si tú cocina y le pones la comida en la mesa a tu hijo a mí a ti tiene un mundo a ti porque yo tengo que pararme de mi asiento y servirle el plato a tu hijo si tú no tiene tomar la mano que éste la puede ser no cuando esté en mi casa cuando esté en mi casa yo te la sirvo yo si usted está donde su mamá que se la sirva a ella porque quien cocina es que sirve yo no cociné en esa casa entiende yo no cociné además de todo le digo algo en verdad una sola vaina más duró ocho meses porque prefiero vivir sola que mala acompañada si te fuiste el sentimiento mejor es así porque cuando usted me pedía mi ayuda en algo a usted siempre estaba mal siempre entonces no me pida ayuda no me haga perder mi tiempo yo dije por el poder de que por ser humilde y agradable y vaina la ayuda pero para usted todo está mal por favor bájele dos que eso da pique no en verdad eso ni es mío ni suegra tengo otra cosa que no me gusta la suegra martin que todo está mal que tiene que está enferma que le duele la cabeza que todos los días tiene algo nuevo que le molesta que le duele para llamar la atención que fastidio la gente así no lo soporto de verdad cuando critican que tú estás como gordita yo no le he preguntado si yo estoy gordita otra cosa que aclaró si tú quieres saber si la suegra tuya es buena o mala mudarte con ese tigre desde que tú te mudes se le van a presentar todos los problemas a doña te va a llamar a las tres de la mañana hijo necesito el bebedero se está botando el botellón ven para acá y va a ir va a ir a decorarte la casa como que la casa tuya tiene que estar igualito igualito que la de ella por ahí van a empezar los problemas te va a decir plancharle la ropa así porque así es que le gusta pero mentira del diacho porque cada quien tiene su forma no te deje coger de relajo y para colmo se va a aparecer en tu casa sin avisarte quién fue que le dijo usted que usted se puede aparecer en mi casa sin usted avisarme porque ni mi mamá puede llegar a mi casa sin avisarme la madre mía me escribe mi hija tú me quieres ver hoy puedo pasar por tu casa y yo le digo sí mami dale si no le digo no mami no tienen gente no tienen gente no quiero ver a nadie hoy quiero estar en mi casa en bata viendo netflix no quiero recibir a nadie porque eso implica hacer escenas se le usted no invitado más por más que hay yo soy de la casa porque yo soy la madre eso no es verdad entonces usted se notifica por favor cada vez que usted vaya a ir a la casa de su nuera por favor para que se evite problemas esas suegras que se enferman de la nada a la hora de tú a la hora que tú tienes una salida con su pareja no no a la hora que tú tienes una salida con tu pareja y que hay espérate que mi mamá se enfermó como así ella sabía que íbamos a salir si ella sabía pero se enfermó está como raro no no que mi mamá le duele la cabeza y no la quiero dejar sola para mí que cotorra yo quiero creer yo creo pero si ella lo sabía y él viene a decirme a mí que su mamá se enfermo como que la cosa está está como sopechosa no lo mejor de todo es buscar su nombre que es la mamá así te evitarás de tener suegra malvada metiche en lo que no le importa y de compararte con esa maldita mujer que ella siempre quiso para su hijo porque es la santa la santa la que le quedó que aguanta los golpes la que le aguanta los cuernos cuando aguanta todo que será que ella quiere para ese hijo para adivinar que al hijo no le gusta la gran pista la que le guste de la mala la que lo pone a coger lucha la que lo pone a coger trote la de todo busca a tu hombre que ya la mamá no exista y tendrás la suegra perfecta queridas suegras si usted se lleva mal con su nuera y usted sabe que ese hijo suyo no va a dejar esa nuera porque usted le ha hablado de toda la manera mala está a esa a ese pobre muchacho de esa nuera y no la suelta cada vez se asfixia más haga la paz con esa nuera y llévense bien llévense bien a en el bulto a en el bulto trátala de risita que ella también te va a tratar de risita y ya mantenga la fiesta de paz porque hay que mantener la familia unida suelo importante la unión familiar ya usted sabe suegre y tú también hace el bulto yo le hago el bulto también y todos somos felices que se nota mucho a veces la preferencia que tienen con algunos hijos o con y con los nietos o sea yo pienso que las suegras no deberían o sea no nada más las obras tú como madre no debería ser tan evidente cuando quiere más un hijo o quiere más una nuera o quiere más un nieto o sea yo pienso que eso está muy mal y eso sí de verdad no es con odio eso es real no 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 y la última ya está así la última ya cuando opinan sobre cómo nos dividimos los gastos en la casa hay cómo es posible que mi hijo sea el que pague todo cómo es posible que mi hijo eso no es su problema tampoco no opinen esto es entre él y yo como nos dividimos esos gastos cómo nos vamos a manejar su entre ellos usted no tiene que estar opinando si él da el 200 y yo doy un 1 si yo doy 50 eso no es su problema las parejas tienen la decisión de verificar cómo se van a complementar en ese aspecto tienen que entender que cuando dos personas se unen ya el tercero sobra y podrá ser madre padre lo que sea y en la realidad y por último la suegra chismosa a mí me encantan yo las adoro porque porque tú me das una cara y yo te doy la otra tú me mientes y yo te miento suegra no tengo ahora mismo pero te amo no parece no porque yo soy de agua y mi primera esposa mi primera pareja pueden agua pero después de él duré cinco años con mi espareja tuve otro no amor no 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 cuando dije que tuve otro porque se supone que si no te comienes tengo que ser con otro o me equivoco no amor claro por ello la segunda y la primera amores esa espera cuando yo apoyé más a hacer cocina o en cuatro casas yo era la mejor anaís era la mejor madre porque un día con la de san pedro igual esto fue un vídeo con mucho amor para cada una de las madres de nuestros futuros o en efecto ah no para te se me olvidó yo quiero decirles que ustedes tienen que dejar de tanto para que nosotras la queramos y ustedes nos quieran a nosotras entonces recuerden seguir ustedes y sus hijos a todas las redes sociales desde peper a mí que es mi usuario en instagram es marileis manzueta y recuerden que este es un episodio más de qué a a a a a ¡Gracias!